Estamos de regreso y Diana Preciado, que ahora es más intermitente, pero siempre muy agradable cuando viene. A veces es más intermitente, antes era cada dos semanas, ahora es cada mes. No, yo siempre te agradezco el espacio. No te apenes, esta es tu casa y cuando se pueda siempre estamos felices. Gracias, no, yo feliz, aparte siempre, mis viernes siempre están relacionados con Zona Franca y lo divertido que es venir con ustedes. Y siempre que vienes aportes muchísimo. Ah, qué bueno, qué bueno. Aprendemos todos. Gracias, gracias. Pues fíjate que el tema que les traigo hoy es un tema que tiene mucho que ver con la imagen pública. No lo reclamo, lo de intermitente, por supuesto. No, sí fue, ¿verdad que sí fue? Ni modo, estaré aquí la próxima semana y la otra. No, no es cierto, no, yo sé que no. Muchas gracias por el espacio, de verdad. No, pero quiero platicarte del tema que traigo hoy. No sé si te acuerdas, a lo mejor no te acuerdas porque fue hace varias semanas que estuve aquí contigo y analizamos el tweet. Ya me la regresaste. Ya que ya ves. La que usaste de mala memoria. ¿Te acuerdas de aquel tweet del funcionario público de Querétaro cuando habló? De Ronaldinho. Ajá. Y que yo hablaba de, estábamos leyendo su tweet y la ortografía que no podía yo dejar de mencionarlo. Seguramente a ti te pasa lo mismo porque yo sé que eres una persona que lee mucho y seguramente tu ortografía... Y de repente se nos va una aquí otra. No, por supuesto, de eso no estamos exentos, creo que, no sé. Pero bueno, evidentemente la ortografía es un tema fundamental para la imagen pública. Y me gusta mucho hablar del tema porque tal parece que de pronto pensamos que está como en desuso. A ver, vive malos tiempos. En redes sociales, por ejemplo. Cada vez estamos como más relajados en ese sentido. Y no al contrario. Realmente nosotros, si tú te fijas, la mayor parte del día nos la pasamos escribiendo. Ahorita. Ya no es un... La caligrafía ya no es lo que nos preocupa tanto. La forma de la letra. Yo le digo de pronto a mis alumnos, no se preocupen porque si vamos de igual a igual mi caligrafía también ha perdido como cierta... Que también tiene mucha importancia. Pero ya no es lo mismo porque estamos con la... Antes cero un arte se cultivaba. Verdad, y nos enseñaban, te acuerdas, nos enseñaban. A mí todavía me tocó que me enseñaban. Bueno, todavía les enseñan script y manuscrita, puedes y script. Y a mí también me enseñaron. Pero la perdimos en cierta forma, pero la ortografía no. Por los aparatos. Claro, por los aparatos. Por los teclados. Entonces estarás de acuerdo que la ortografía cobra muchísima mayor importancia ahorita porque finalmente es nuestra carta de presentación otra vez en las redes sociales. Y no nada más en las redes sociales, estamos hablando de un correo electrónico, de un oficio, incluso con nuestras personas. Los mensajes, con nuestra familia, con nuestra pareja, con todo. Finalmente los mensajes es algo que habla de nosotros todo el tiempo. No sé si te pasa, Arnoldo, que estás en un Twitter, en un tuit o estás en Facebook y te sorprende cuando una frase está perfectamente escrita. O sea, al contrario de lo que sería normal. Sí. Te sorprende más lo correcto que lo... Cuando están los signos de admiración, por ejemplo, abierto y cerrado, cuando están los signos de interrogación o está punto y coma, que muy poca gente sabe utilizar el punto y coma, o todas las puntuaciones, los acentos. Entonces, no debería de suceder esto. Debería pasar lo contrario. Sí, debería pasar lo contrario. Que sí pasa porque también es cierto que a nivel empresarial, y no me dejarás mentir tampoco, a nivel de fusión pública un error es garrafal y puede llegar a ser de verdad fatal. En un negocio se nos puede llegar a caer, incluso un negocio, por una falta de ortografía. Ya no digamos errores de dedo, sino realmente la falta de ortografía. Y en un funcionario público... O de sintaxis, una frase más construida también. La sintaxis, la redacción, bueno, también es importantísima. En la función pública hay muchos ejemplos en donde por un error también se viene para abajo absolutamente todo. Y luego ya sabemos, bueno, ¿fue la persona que se encarga de las redes sociales o fue él? Y finalmente, para imagen, es él, aunque tengas todo un equipo detrás, ¿no? No, no, le pegan al que... Claro. Si es el Twitter del gobernador o del presidente municipal o del alcalde... No importa quién lo escribió, es el gobernador o el presidente municipal, quien se ve inmiscuido en esta falta de tacto. ¿Qué sucede con la ortografía? Lo que sucede es que, aparte de que es una extensión de nuestra imagen, habla de nuestro profesionalismo, por supuesto, de nuestra preparación, del nivel... Pues ya ni siquiera estamos hablando de un nivel académico, ni un nivel cultural, no, sino un respeto a las personas y un respeto a nosotros mismos. Sin caer en lo que, fíjate, yo es lo que estaba buscando. Un artículo muy bueno que escribió ayer un colaborador de Zona Franca, Enrique Soriano Valencia, que es autor de la columna Chispitas del Lenguaje, que habla de los gramar nazis. ¿Has oído hablar de esto? No, ¿qué es gramar nazis? Los nazis de la ortografía o de la gramática. Claro, claro, claro. Lean el artículo, lee el otro. Ah, claro. Me pasas el link para leerlo, por supuesto. Sí, aquí están todavía los artículos de ayer de Enrique Valencia. Hay que leerlo. Sí, es que de verdad, tampoco se trata de exagerar, por supuesto. Y más ahorita en Twitter, yo sí me fijo mucho que hay de verdad personas que están solamente viendo a ver en qué te equivocas, no nada más ya ni en el contenido, sino con una falta, para entonces llegar a un ataque. Tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de eso porque entonces sí caemos en un... El presidente de la República dijo en Irapuato, lamentó lo que pasaba, y dijo el Estado de Iguala, dos veces lo dijo, en el Estado de Iguala, que ya ves que a Peña ya lo persiguió por todas esas cosas. Ya, ya, sí. Yo vi la cabeza de proceso y hace énfasis en eso, como diciendo, bueno, hasta en eso se equivoca, Claro. ¿Cómo va a ser serio su reclamo de la barbaridad? Lo que dijo el Estado de Iguala, y que creo que a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa, pero hay lugares en donde no está como que permitido, hay muy poco margen. Y, por supuesto, la función pública es uno de los lugares en donde menos margen hay, ¿no? Ya ni siquiera, fíjate, ahí ya no estamos hablando ni siquiera de una falta de ortografía, ya estamos hablando de, pues, de un sentido muchísimo más amplio. De una falta de geografía. Ya será, o de, híjole, es que la verdad sí es esta parte de, hay gente, por ejemplo, que tiene dislexia, eso es muy importante también, al escribir, no sé, se llama dislexia también cuando escribimos, es decir, están conscientes y no sé, tiene, es muy común que en vez de terminar una palabra en R, la terminen en S, al escribir. Eso puede llegar a ser común. Pero las personas que están conscientes que esto les sucede, lo único que hacen es revisar sus textos otra vez y volverlo a hacer. Entonces, las sugerencias aquí en ortografía, como parte de tu imagen, es que no la descuides, que no te relajes por pensar que estamos en redes sociales y que, si no, que realmente la consideramos, la sigamos considerando como parte del protocolo y parte de la etiqueta. O sea, puedes hacer lo que quieras, pero no va a ser lo mismo tu imagen. Jamás. Y la impresión que le causas a la gente. Si escribes correctamente, que si no lo haces. Y a todos nos sucede. Bueno, a mí, por ejemplo, me sucede mucho. Una persona que escribe sin acentos, por ejemplo, de verdad, ya sí me queda como algo. Y aparte, como hubo un tiempo en el que la gente se escudaba en que los acentos ya no se usaban tanto, que mayúsculas ya no se acentuaban, que por estas reglas que de pronto van y vienen, ¿no? En cuanto a… Hay quien dice, hay teorías que piden que escribamos como hablamos y lo ponen con K, pues, ¿no? Digo, modalidades. Modalidades. Que puede ser, hay que estar como muy atentos. Hay personas que de verdad escriben maravillosamente bien, que de verdad a mí me gusta leerlos, porque sí respetan absolutamente toda la apuntación, pero bueno, como dices, la sintaxis. Y eso para mí habla de verdad muchísimo, muy bien de alguien. Bueno, es que luego, después de dominar la ortografía, ya viene otra cuestión, que es el estilo. El estilo. Que eso también estás de acuerdo conmigo, que es todo un arte, ¿no? Porque es exactamente como lo haces cuando te vistes, ¿no? Tiene mucho que ver con, primero, dominar como este arte de qué me va, que si me va, que no me va, pero luego voy a imponer mi estilo, igual a la hora de escribir. Y aquí, si no estamos pidiendo tampoco que escribamos un poema o que hagamos una narración o un ensayo, sí sepamos realmente que hay que respetar las reglas, que evitemos la K y la Q en vez de qué, que evitemos el o la que tal, o la que hace, perdón, sin H, que evitemos, bueno, ahora el uso de los emoticones también. Eso no tiene que ver mucho con la ortografía. Pero también ha llegado a caer mucho en sustituir las palabras con la manita arriba o con la sonrisita y esto. Independientemente si a algunos nos guste o no, también… Te puedes sacar de un apuro cuando vas manejando. Sí, por ejemplo, cuando vas manejando, que no es lo ideal, cuando vas manejando mejor. Por ejemplo, te voy a mencionar algo que me parece importante. La mayor parte de los medios de comunicación electrónicos, los diarios que están en línea o páginas como Zona Franca, tienen espacios de debate, de opinión, para que opine el lector, una retroalimentación. Y hay opiniones de todo tipo, quien te critica, quien te apoya, etcétera. Pero cuando alguien escribe algo correctamente, como tú lo dices, de entrada le haces más caso. Por supuesto. De entrada dices, a ver, el argumento es atendible, incluso si te critican o te contradicen a ti como articulista, pero alguien se preocupa en argumentar y en decir algo, y dice, bueno, pues sí, tienes razón, te anima a contestar, etcétera. Cuando alguien pone dos o tres insultos con falta de ortografía, tú lo desechas. Dices, bueno. Pero como una primera impresión que te provoca, ni siquiera estoy pensando en algo muy racional. Bien lo dijiste, como una primera impresión, exactamente. Porque muchas veces no tienes contacto con las personas ahorita en redes o en el correo electrónico o lo que me dices de estos espacios en los medios de comunicación. Los foros. Los foros, exactamente. Lo primero que tienes es eso. Y claro que te da esa impresión. Te da esa impresión de si lo tomo con el profesionalismo que me está escribiendo, porque es un respeto enorme, o no. Lo tomas así. A mí me pasa igual cuando me piden, por ejemplo, el primer contacto con alguna asesoría o algo así. Yo digo, sí, la va a necesitar. Definitivamente. O ya es otro tipo de asesoría lo que vamos haciendo. Porque sí, de verdad, de los beneficios que tiene saber utilizar la ortografía como parte de tu imagen pública es, primero, tu propia seguridad. Otra vez, o sea, tu propia seguridad, porque es ya saber escribir bien es un hábito de vida. Y no te estás preocupando por si escribes o no escribes bien. Otra vez, entonces, te da mucha seguridad. Además, te va a dar también, te va a abrir las puertas en lo profesional enormemente. Y no nada más en lo profesional, porque incluso hay estudios que también dicen que en una relación hombre-mujer, y más ahora en los chats y en los foros y en las nuevas aplicaciones que se han abierto para encontrar pareja que hay un sinfín. Bueno, no seas discriminadora. Puede ser ya una relación hombre-hombre. Bueno, claro, claro, una relación amorosa. De dos personas. Relación amorosa, no, por supuesto. Sabes que yo soy respetuosa de todo. Una relación amorosa. Pero una provocación. Exactamente. Es más, a lo mejor ni amorosa. Pero bueno, de un encuentro, digamos, cuando tienes una primera impresión con ortografía, es ahí en donde definitivamente sí puedes decir, no, no me interesa. O sí, sí me interesa. Y después viene esto que dices del estilo e incluso el uso del lenguaje. El maravilloso uso del lenguaje, que ya hablamos alguna vez, ¿te acuerdas de todo eso? Entonces, no lo desestimemos. Dejémoslo otra vez como parte de los tips. Les puedo dar tres. Uno de ellos es leer. No dejemos de leer. Intensamente. Todos los días. Todos los días. Hay más cosas que te gusten. Hay más cosas que te gusten. Acabo de... Para que no te cueste el trabajo. Para que no te cueste. Porque de pronto me dicen, es que, ya te he compartido, es que los jóvenes no leen mentira. Yo de verdad los veo a los jóvenes con un libro en la mano, hasta adolescentes con un libro en la mano. Y me dicen, es que, ¿qué están leyendo? No importa. Es de acuerdo a su interés, ¿no? Digo, ya leerán el Quijote en algún momento, ¿no? Seguramente, que no es tan fácil de leer. Que se enganche la lectura va a evolucionar. ¿Verdad que sí? No, 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 no. Que no se estén ahorita las cosas de zombies o lo que sea. Después pasarán a otros temas. Las historias de amor que ahorita están muy de moda. Al rato les gustará desarrollo personal. No sé. El chiste es que es leer novelas, claro. Premios Nobel, etcétera. Leer, ¿no? Es una leer mucho. Consultar. Se vale consultar. Ya no hay... A ver, el diccionario es básico. Además, ahora hay en línea. Hay en línea. Pero una palabra que lees y que no sabes lo que significa, de inmediato, el diccionario. Ese es un muy buen ejercicio. Y ese día aprendes algo, ¿no? Ese es un excelente ejercicio. Incluso yo lo hacía también en el aula. La palabra del día. Y tenía dos... A la semana aprendíamos dos palabras. Y la aplicamos. Porque luego sabemos el significado, pero no sabemos dónde aplicarla. Entonces, es aplicar también eso. Y eso va a hablar muy bien de ti. Consultar. Y cuando tengas duda... Bueno, consultar, que es la que te decía también. Pero siempre leer otra vez cuando estás escribiendo. Te digo, muchas veces se los he platicado. Yo en Twitter me he equivocado. De verdad, hay palabras que provocan risa, sí. Porque el autocorrector no nos es fiel. Entonces... No, eso además está pensado para el inglés. Aparte, ni siquiera está pensado para nosotros. Y tuiteo por la rapidez. Y afortunadamente me doy cuenta en 30 segundos. Y cuando puedo lo borro. Cuando ya alguien me hizo algún comentario, ya no lo borro. Sino me disculpo. Porque sí me ha pasado también. Entonces, hagamos esto de leer otra vez. Y el ejercicio no nada más de leer, sino el ejercicio de escribir y de aplicar las palabras nuevas que tenemos. Y la ortografía siempre va a ser parte de nuestra imagen personal. Un tip para todos. A lo mejor lo conoces. Hay una página que se llama Español Urgente. Ajá. No, no lo conozco. Pero... Es más, forma parte de lo que se llama la Fundación para el Español Urgente. Y entiendo que lo patrocina la Agencia EFE de España. ¡Qué maravilla! Pero es algo para consultar. Cuando estás redactando algo rápido, que en el caso de los reporteros, de los periodistas, nosotros... Que tiene que ser, que la rapidez es fundamental. Ahí es la fundación. El Español Urgente. Para una cita rápida. El por qué se va junto, va pegado, cuando va junto y cuando va pegado, etc. El si no. Ahí. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Muchas cosas como estas. Sí, es una maravilla. En Google le ponen Español Urgente y van a esa página. Sí, y aparte es un mundo maravilloso. Cuando lo descubres y aprendes el por qué, si es junto o no, esos pequeños detallitos es un mundo maravilloso que descubres. Aprende a pensar. Claro, y aparte, bueno, tú escribes, lean a Armando en seis columnas, escribe maravillosamente bien. Muchas gracias. A veces me van dedazos también y luego... No, bueno. ¿Sabes qué? ¿Qué haces cuando se... Corregir eso? Los corrijo. En cuanto me lo cuento, alguien me dice, oye, tú estás... Lo bueno del internet es que te metes y lo corriges. No, bueno, los correctores de estilo, las personas que se dedican a eso, también es una maravilla. Yo tuve la fortuna de conocer a dos correctores de estilo en ciertas profesiones, trabajos que tuve y es una maravilla. De verdad que... Si ves, terminas de escribir una columna, la revisas y de repente tu ojo ya no detecta un error. Tienes esa ceguera de que tú escribiste el texto y se te va. Al día siguiente lo puedes ver y se archivo. Dice que es bueno entonces corregirlo y pasarlo a otro, a un ojo nuevo. ¿Verdad? Así es. Entonces, acuérdense, vestirnos bien, hablar bien, pero también escribir bien. Siempre la ortografía es parte de nuestra imagen pública. Funcionarios públicos, por favor. Es que de verdad hay muchos que no sabes. No digas nombres. No, no, no. Otro día. Tú sabes que yo... De nombres no, de nombres no. Diana, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Sí, nos vemos la próxima semana. Cuando tú digas. Sí, intermitentemente. Intermitentemente. Y sobre todo, agradecerte. Gracias. Que tengas el tema y llegues y nos aportes siempre algo nuevo. Muchas gracias, Arnoldo. Para ustedes siempre lo que sea. Gracias. Aquí nos vemos en ocho días. Ok, claro que sí. Muy bien apreciado en lo mejor de ti. Y tenemos todavía muchas cosas. Vamos a platicar con la senadora Pilar Ortega, el tema de las mujeres en puestos de elección, que cambian las reglas. Pero también otras cuestiones. No se vaya.